Colocando de inicio a ocho canteranos y con anotaciones de Eduardo Herrera e Ismael Sosa ante una de las peores entradas en lo que va de la liga en CEU y tras seis derrotas consecutivas, este domingo los Pumas de la UNAM por fin salieron de su racha negativa y del sótano de la tabla, al imponerse 2-1 a Monarcas Morelia, envió un anímico que el estratega del pedregal Guillermo Vázquez espera le sirva a su equipo para escalar a partir de ahora posiciones y lograr, por qué no, el objetivo de calificar aún a la liguilla. Contento, la verdad que nos viene muy bien, lo estábamos buscando, nos había dado y ahora con un gran esfuerzo y con un sufrimiento lo conseguimos, pero bueno, así es, nos viene muy bien, seguramente nos va a dar esos esfuerzos para seguir intentándolo partido a partido. Sobre las especulaciones sobre la posible llegada a su puesto de Paco Palencia y de las mantas de las barras que mostraren pidiendo su salida, así como la de la directiva, el estratega apuntó. No, no, esas cosas a mí la verdad no, y te lo vuelvo a decir a ti que siempre dices lo mismo, esas cosas no le hago caso, ok, y la próxima pregunta evítala de ese tipo. Pero qué fue lo que gritó la barra Puma que molestó tanto a Guillermo Vázquez, aquí un poco de ello. Finalmente y en cuanto a la derrota, el estratega de los michoacanos, Roberto Hernández, atribuyó gran parte de esta al intenso calor que se sintió en la cancha de Seú, sobre el cual puso el dedo en la llaga al indicar. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias!